Bueno pues aquí les voy a mostrar los vestiditos que acabo de hacer, le hice 4 vestiditos a una de mis hijas, a Yamilet, Yamilet Vences, esto voy a acercar a la cámara para que lo vean, este es el primero de 4 que le hice, este es en pura tela de lycra, pues con su nude, nude transparente, por eso tiene el payasito ahí abajo, que ya va a ser el otro payasito. Pues bien, bien aquí les voy a mostrar 4 vestiditos que le hice, nada más 4 a una de mis hijas, a Yamilet, Yamilet Vences, este es uno de los, vean, o sea más sencillo porque este es con pura tela de lycra, con nude, esto es nude de la que se transparenta, ella va a poner su payasito ahí abajo, mi padre, el color carne, la manguita, y después les muestro los otros 3 que esos traen tela de lentejuela, voy por la cámara. Y ya limpié un poquito, miren para las personas que me decían, limpia un poquito más ahí para que no se vea tanto, tiradero, check, check, ya limpié un poquito más todos los alrededores, ya limpié, ya limpié, ya limpié, ya limpié, estoy limpiando mucho, estoy acomodando poquito a poco, el 2019 ya lo estoy viviendo, ok, aquí está este diseñito, que también puede ser usado para una persona que tenga bubis y no se pondría el payasito y se ve todo esto, bien, bien padre, ahí está, es largo hasta el piso, con su abertura en la pierna, muy padre, muy sexy, aquí está la manga con su respectivo diseñito, sí, muy padre, todo, su puño, aquí está lo nude, hace falta luz, voy a poner luz, ok, aquí ya con luz, check, 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 ahí está, lleva cierre, las costuras coinciden muy bien, ok, largo hasta el piso, las mangas como ya le dije, el diseñito ahí muy padre, y ahorita les voy a traer los otros tres, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, bueno, ok, ese es el primer hitito, ese es el azul, 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 voy por el plateado, y pues bien, aquí tenemos el otro, aquí está el otro, corazón, que le digo lo del payasito, ya ella va a decidir cuál se va a poner, manganut, también es largo, largo, largo hasta el piso, su manganut, todo completamente nude, espalda nude, y largo hasta el piso, ahí va, ese sería el segundo, y vamos con los demás, y pues bien, aquí tenemos el otro, el anterior, el blanco, bueno, plata con blanco, le tuve que poner forro en la parte de abajo, un circular también, un circular blanco a la falda, porque estaba transparente la tela, y a este también, como la tela está un poco transparentona, también le puse forro, un forro negro en la parte de abajo, para que se viera más bonito, más elegante, más que nada, ahí está, ese es el diseñito, ok, vamos a la parte de la espalda, aquí está, esas mangas completamente nude, aquí está, se le alcanza el payasito, pero eso es mejor con un payasito negro, ahí se hizo bola el payasito, no es otra cosa más que el payasito de abajo, que está hecho bola, déjenme, no los tiro, pues los tiro. Ay, es que está muy chiquito, bueno, es como del otro lado, chequen como que del otro lado, pero le digo que con un payasito negro se va a ver más bonito, y este también está muy, muy, muy elegante, para lo que los quiera, para los finales, de repente para un artista, y en la parte de abajo, en lugar de hacerle una vacía regular, le puse un bies, un bies negro del que no estira, toda, toda la parte de abajo, le puse el bies negro, el bies negro, queda más bonito, queda más firme, y no se le pega la pelusa que pueda haber, basura, cabello, todo lo que haya en el piso, no se le pega con este bies que le puse ahí, ok, bueno, ahí tenemos el tercero de los cuatro vestidos, y voy por el último, ok, ese es el negro, que bonito, que bonito, que bonito quedó, ok, aquí está el último, último, último de los vestiditos, este tiene tela es licra, color bronce, un bronce claro, porque tiene bronce oscuro también, y pues hace muy buena combinación con la tela de lentejuela, la cual estira muy poquito, por eso aquí en el puño, pues lo alcancé a poner bien, porque si estira, el puño transparente, la fabla completamente circular, 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 de parte de atrás, pues ya saben, knot, el cierre, y es largo, 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 hasta el piso, ajá, y se lleva, pues como circular, pues se lleva mucha tela, ahí está la tela, son seis yardas, son casi, casi los seis metros, porque me preguntan a veces cuánto es, este, vendrían siendo como cinco yardas, y unos casi noventa centímetros, ochenta y cinco centímetros, así es que también como seis metros para la fabla circular, y ya de sobrante, sale para esta parte de arriba, ya es que si es completo todo, pues siete yardas, y si lleva, pues manga, pues a veces les pido siete y media para que salga todo el vestido completo, 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 y pues bien, estos son los últimos cuatro vestiditos que acabo de terminar entre ayer y ahora, más bien entre antier y ayer, pero no pude grabar hasta el día de hoy, y como hoy los voy a entregar, pues dije, de una vez lo grabo antes de entregarlo, ahorita tengo que hacer un mandado, luego voy a ir a un rosario, me invitaron a un rosario para la virgen, así es de que voy a ir, no porque va a haber tamales al final, nada más voy a ir porque me gusta restar, porque mi nombre es Guadalupe, por eso voy a ir, pues ya que va a haber tamales y ponche, pues que voy a hacer, pues ni modo que me ponga mis moños, ok, bueno chiquillos, he estado cociendo varias cosas, pero no he tenido tiempo de grabar, pues ya como ven ahorita que estuve limpiando acá, tengo también cuatro días, limpiando de poco a poquito, porque pues está muy calmado, como alguien me dijo, Jeffrey de Colombia, me dijo, pues que tu casa es muy grande y se vas a batallar, le digo, pues sí, pero es uno de mis propósitos para año nuevo, este, tener ya la casa más acomodada, ya me daba pena así como estaba, ahorita todavía falta los alrededores un poquito y allá, pero ya está más decente, ahora sí ya pueden entrar a la casa, de hecho las personas que lo ven acá como, eh, ya le mandé videito a mi hermana Nora, a César, inclusive a Jeffrey, este, y para que vieran, o sea, cómo se el cambio, porque desde los baños, sobre todo el mío, estaba al revés, ya lo dejé muy bien, me llevo dos días, y pues he estado en los otros cuartos acomodando cosas, y aquí lo de la sala, la cocina, ya han salido, ya han salido, ya siguen saliendo cosas, y hay muchas cosas que todavía tengo que acomodar, pero ya casi todo son nomás cajas con telas, así es que tengo que ir buscando qué hay, sacar y hacer, compañías, no quiero, gracias, este, y voy a seguir sacando y haciendo, sacando y haciendo, porque tengo una manía, una adicción de que voy a las tiendas de las telas, y me agarro a comprar, aunque no traiga dinero, y a veces no entro por nada, o entro nomás porque ocupa una cosa, y me agarro comprando, y yo soy como que, ay, ya no quiero comprar más cosas, pero son cosas que, es inversión, porque las guardo, pero luego empiezo, ok, ya no tengo trabajito, ok, ahora voy a ver qué tengo, y de lo que tengo, empiezo a hacer, y a hacer, y a vender, y a hacer, y a vender, y pues ese es mi trabajo, son herramientas de trabajo, ok, son suplades, como dicen acá, bueno, entonces los dejo, este, me tengo que ir, y ya sea que hoy en la madrugada, mañana en estos días edite, pero, pero ya se los voy a compartir, ok, nada más para que vean que no estoy de oquis, y si no subo videítos, no es porque no quiera, sino porque no puedo, a mí me encantaría estar subiendo videítos diarios, pero no puedo, que sea unos dos, tres por semana, pero tampoco puedo, así es que cada que puedo, pues con muchísimo cariño, hago videítos para ustedes, ok, muchos besototes, los dejo, hasta luego, chao, arrivederci, besitos, bye bye, tururú, de todo un poco, es que me dicen el tururú, no, yo empecé con el besitos, chao, el bye, y así poco a poco le fui cambiando, hasta que me quedé con el tururú, porque eso es desde cuando estaba yo chiquilla en mi pueblo, así es de que, pues se me quedó, y pues ya, lo bueno es que a ustedes les ha gustado, bueno, las dos personas que no les ha gustado que me dicen ya no digas tururú, le digo, por qué no, tururú, 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 tu tururú, tu tururú, tu tururú, tu tururú, bye, el último era nada más para las personas que me dijeron que no le hiciera tururú, ok, para las demás, con mucho cariño, así, muchos besos, muchos besos, muchos besos, muchos besos, muchos besos, muchos besos, ya, bye. Gracias.